Después de que se dio a conocer la hospitalización por parte del empresario Jaime Federico Camil Garza este sábado 5 de noviembre, lamentablemente después se dijo que el papá de Jaime Camil había partido de este mundo. Esto debido a que su cuerpo ya no pudo soportar más y perdió la vida en un centro hospitalario en Acapulco Guerrero. Hasta este momento ninguno de sus familiares ha mencionado la causa exacta ni se ha difundido un reporte médico. Sin embargo de manera extraoficial se dijo que este empresario presentó un problema vesicular el cual se le complicó bastante. Este domingo después de las 19.28 horas, el periodista Joaquín López Dóriga a través de su cuenta de Twitter pedía una oración y en su cuenta Joaquín López Dóriga mencionó Mi compadre Jaime Camil Garza vive sus últimos suspiros, no soporta la cepicemia tan fuerte que está padeciendo, por lo que les pido una oración más para él. Después este mismo fin de semana Sergio Mayer escribió que el empresario de hecho se encontraba en sus últimos momentos y que afortunadamente la familia se estaba despidiendo de él en un momento adecuado. A través de redes sociales este diputado mencionó Con lágrimas en mi corazón lamento que JC ya no seguirá esforzándose, en cualquier momento su corazón parará. Fue tan generoso que nos permitió a todos y cada uno de nosotros despedirnos de él, en cualquier momento él dejará de estar aquí. Gracias por tu cariño siempre. El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados y esposo de Isabela Camil, hija del empresario, confirmó a las 20 horas de este domingo que el empresario Jaime Camil Garza se había ido de este mundo. De igual manera a través de redes sociales Sergio Mayer escribió Finalmente se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México. Gracias querido Jaime por tu cariño, amor y consejos. Te llevo siempre en mi corazón. Jaime Federico Camil Garza fue uno de los empresarios más adinerados de todo México. Además de haber sido por supuesto el padre del reconocidísimo actor Jaime Camil, él poseía fuertes conexiones en el mundo, de la consultoría a la política y por supuesto el entretenimiento. A menudo se le veía en publicaciones del jet set mexicano mostrando los grandes lujos que tenía, sus lujosas propiedades, yates y caballos. Según lo que asegura el portal Swiss Leaks, se destaca que Jaime Camil Garza era un entrañable amigo y muy cercano a la familia presidencial Bush de Estados Unidos. Jaime Camil Garza se casó por primera vez con Cecilia Saldaña Dagama. Gracias a este matrimonio nació el actor Jaime Camil, y a pesar de que Isabela no es su hija biológica, ella adoptó el apellido cuando Camil Garza se casó con su mamá Tony Star, quien también es madre de Melissa Trujet y Cali Sotres. Junto a Jaime Camil Garza procrearon a Jorge Camil Star y Alexia Camil Star. Jaime Camil padre y Jaime Camil Jr. tenían una relación diferente. Apenas en febrero de este año, el actor expresaba su gran deseo por pasar más tiempo con su papá. En una charla con Adela Micha, quien de hecho también lamentó la pérdida de Jaime Camil Garza, el actor aseguró, A través de sus diferentes cuentas de redes sociales, el actor Jaime Camil no se ha pronunciado al respecto, pero estamos seguros que es porque la familia está tratando de llevar este triste momento de una manera súper hermética. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida del padre de Jaime Camil, el empresario Jaime Camil Garza. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.